Mi vida, Dayamila Musa, mi querida Dayamila, mi china bella, que ha sacado un tema maravilloso, pegadizo con Candyman, tiene nuevo tema, el otro día creo que te lo dije, si no te lo digo, te lo digo ahora, nuevo tema de Dayamila Musa con Candyman, que está rompiendo, como se llama, como se llama el tema, ponmelo ahí, ponmelo ahí a ver como suena, el tiempo se llama, dedicado a Rubiera, deja ver. Come to me, baby, come to me, que necesito de inmediato tu calor, tu alzaste el vuelo, mi alma, ay, ay, yo soy el hombre aquel, que está en tu vida, que te acuerdas de mi, yo solo dejo el tiempo, sabes que tu amor es mi amor, en el evento, tell me why, me dijiste goodbye, esto es una tortura. Me gusta, me gusta, búsquelo el tiempo, Dayamila Musa y Candyman, bueno, pero Dayamila fue al programa de Intestino Tóxico y la agarró Fernan, que tú sabes que lo único que quiere es la bronca, el conflicto, el dilema, el malo soy yo, yo soy el que divide, yo soy el que envenena, yo soy el que miente, pero ellos, todo el que se sienta ahí, lo tratan de pinchar y lo tratan de pinchar, y Dayamila Musa hizo estas declaraciones, mire para acá. Yo realmente ahora mismo no haría tema con ninguna de las tres, y te digo por qué, yo no sé creo para nadie que yo fui la primera en esto, 100%, la que empezó todo este género, de hecho yo vengo desde que hace Jerry con el Big Manuel, a Donnie, o sea yo vengo muchísimo antes de que la gente pues ya me conociera como artista, y sé cómo funciona, ¿no? Y jamás he querido un crédito sobre eso, de hecho no tengo ni crédito de las canciones que fueron un éxito gracias a mí, o gracias a mi trabajo en ellas, tampoco lo pedí. Ya te digo, ellas se me acercan a hacer un tema y yo realmente estoy en mi lugar, he estado siempre en mi lugar, creo que no se me ha respetado en ese sentido, tampoco me ha hecho falta, ¿no? Pero sí creo que ellas necesitan como acercarse a mí, y a lo mejor se puede dar un acuerdo. ¿Y por qué ellas necesitan acercarse a ti? Porque ha pasado mucho tiempo, mira cuántos años han pasado, y creo que todos hemos estado en miles de eventos, de hecho tengo muy buena relación con todas, pero hace poco me pasaron cosas como estuve en un evento con el Lore, y el público se me acercó y me dijo que la diosa se había levantado cuando yo salí, y yo me quedé sorprendida porque ya te digo, tenemos una buena relación, y me quedé como que... ¿Qué está pasando? A lo mejor no quieren que yo realmente saque la cara en este género, que creo que lo merece y lo vale, y también tengo todo el talento y la actitud para hacerlo, pero siempre he querido esperar mi momento, ¿no? Tenerle el equipo correcto, la gente correcta, no ir a salir a tirar piedra, como digo yo. Bueno, no he dicho nada malo, creo que la confusión es lo que le dijo al público, imagínate tú, el público que lo que quiere es bronca, guerra, sangre, puñalada. El público es el que te dice, la diosa se paró cuando te vio, tremenda envidia que te tiene. Ay, eso no es, eso no es. Ay, sí, ella tiene un punto en algo. Es verdad que ella fue de las primeras exponentes mujeres en el género urbano, y es verdad que tendrían que las nuevas que llegan, y ella estaba hablando ahí de la diosa, está hablando de la señorita Diana y está hablando de Sadie la niña. En el caso de la diosa, saquemos a la diosa, porque la diosa tiene una trayectoria musical con en la banda, y la diosa viene de otros géneros. O sea, la diosa no es nueva en la música, pero en el caso de Diana, que entró después al género urbano, y Sadie, que todavía no ha entrado, está tratando de buscar un hueco por donde colarse. Oye, lo lógico es, coño, que le rindan more for y vale a la exponente más antigua, nuestra Ivy Queen China, coño. Bueno, Daya, voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a ti. ¿Qué dijo la diosa? Solo quien tiene talento puede permitirse dejar atrás las polémicas. Mamá es mamá. Porque dice la diosa que Daya está haciendo todo esto para buscar polémica y que la gente vaya a ver el tiempo con Candyman. El nuevo video musical. Bueno, Daya mía, claro, porque parece que alguien se molestó, alguien le dijo, sabrá Dios si Sadie, la niña, le dijo, no pienso discutirlo con nadie, sabrá Dios, y salió luego a decir, bueno, espérate un momento, no es tan así. Vamos a ver qué dijo. Los artistas hemos terminado nosotros necesitando de ellos. La primera en el género no es la patria igual, no digas que eres tú. Eso es otra cosa que quiero aclarar. Si ves la entrevista entera, yo hablo de que Patrick White, por supuesto, fue de las primeras también. Y cuando hablo de las primeras, me refiero a mi generación, a mi tiempo. Por supuesto, hay una pila de mujeres antes que fueron unas líderes de género que marcaron tendencias. No estamos hablando de eso. Yo me estaba refiriendo a esas tres personas que me mencionaron y que realmente no tengo problemas. ¿Qué otras mujeres antes había? Ah, no, la rapera. La rapera sí, pero estamos hablando del género, el cubatón, el reggaetón, este género, no el género underground. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de hip hop. No estamos hablando de rap. No estamos hablando de Telmari. No, por favor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la música urbana, esta popular reggaetonera de perreo. ¿Me entiendes? Por Dios. Y es verdad que Daya, cuando todos eran machos, estaba Daya Me. Y después, después, más o menos en la misma época, pero primero yo vi a Daya Me con Osmani, que a Patrick White. Bueno, es que Daya Me lo que era bailarina. Oye, era bailarina y saltó al canto y lo ha hecho muy bien. ¿Cuál es el problema? Milly Alemán también era bailarina y no ha podido cantar ni ha podido nada. Se ha tenido que conformar con ser la mujer de Alexander. Por favor, vamos a tener un respeto por la gente que tiene talento. Deja ver qué más dijo la China. No tengo problema con ninguna. Realmente mi respuesta a que no quería grabar con ninguna de las tres fue para no ofender precisamente a ninguna de ellas escogiendo a una. Porque no tengo problema con ninguna de ellas. De hecho, Sadie, que fue la que mejor se tiró por ahí, tirando, calentando, poniendo comentarios, que algo de... Me la mandaste para bailar. Realmente cuando Sadie me escribe a mí para grabar un tema, pasó el tiempo, le dije, sí, estamos aquí. Y viene una persona que está trabajando en mi equipo y me dice, oye, estoy trabajando con la gente de Sadie, vamos a mandarle el tema. Y ahí por eso es que se le manda el tema, porque nosotros siempre queremos que el tema salga de nuestra parte, de nuestro equipo, y no esperar a que ella me mandara a mí la propuesta. Pero nada, se mandó el tema, cada cual siguió en lo suyo y no pasó nada. ¿Entiendes? No pasa nada. De verdad no es nada personal. No tengo ningún tema con ninguna de ellas. De hecho, la diosa me llamó. Ah, mira. Me llamó y súper insultada, porque claramente, tú sabes cómo se pone en esta gente, que le gusta calentar, pusieron los pedazos que hicieron para calentar. Diosa, déjala vivir, perdónala, diosa. ¡Perdónala, perdónala! Y a todo eso se aclaró. No tiene nada que ver con las diosas, no tiene nada que ver con Sadie, no tiene nada que ver con Diana. Simplemente fue mi opinión. Creo que tengo todo el derecho. Yo he sido una persona que he estado todo el tiempo sacando música, haciendo bien las cosas, respetando a todo el mundo en mis entrevistas. Siempre le he dado el respeto y el lugar a todo el mundo. Y creo que realmente no ha sido así conmigo. Pero tampoco le reprocho a nadie, ni es obligación de nadie hacerlo. Y eso está muy claro. Pero sí tienen que respetar mi punto de vista, es mi opinión. Y realmente no es para que nadie se ofenda, caballero. Fue una jodedera, fue una calentadera. Estamos para hacer buena música. Aquí estoy con todo mi equipo, toda mi gente. ¡Pues sí! ¡Sí! Aquí estamos. Aquí en el estudio de Sabo Music, que es lo que... Que dejaste envenenar por intestino toque. ¿Ok? No se lo tomen personal, pero al que le sirva el vanga, que se lo ponga. ¿Qué es lo que es el vanga? Ah, como la salla, como la... El diablito ese. Ah, el tatuaje de los abacuados. Entonces, ¿con quién es directo? Con Seide la niña. Es con la que sea. Oye, te recoges el pelo y sales, le caes a patas. Pinto una taza y descalcate, mojón. No, diosa, vieja. No es que no es contigo, que tú tienes una trayectoria en la música. Esto va a ser con el machete en la mano. No, no, no. Oye, sangre no. Con el bol... Oye, no, no, tampoco. Con el toto tampoco. Que se lastiman. A mí me dicen asesina. Ay, chica, pero cálmate, que tú no bailas, ni tocas, ni haces nada. Lucy. Ay, espérate. No, mami, tú no estás ni contada. Niña, retírate. Nadie... Oye, que tú no fuiste ni aludida. Pero, por favor, pero ahora... Mira, Dayami, toda esta gente, la musa, no la otra. Mami, te tengo una lista con todas las que puedes colaborar. Después llámame, mi niña. Busquen el tiempo con Candyman, el nuevo video musical de Dayami, la musa.